¿Qué tal? Aquí está una lección del tema ¿Cómo fue? de Benny More Para el saxofón alto está en el tono de Re mayor, la escala que tiene dos sostenidos solamente, Fa y Do Es la escala de Fa mayor en el teclado, el bajo sexto, el acordeón Vamos a repasar la escala rápidamente Y la melodía es muy sencilla, es nada más como una introducción antes de entrar a la letra Entonces, voy a repasar la melodía una vez y suena así Y luego, esa es toda la introducción Y luego ya entra con ¿Cómo fue? Las notas de la introducción entonces son La, la, la La, si, la, re Si, re El primer re es con la llave de octava Otra vez desde el principio es La, la, la La, la, la La, si, la, re, si Re Re, mi, re, mi, re La, la, la Re, mi, fa, la, re, si Otra vez la voy a tocar desde el principio para que ojalá me pueda seguir Y ahora sí la letra ¿Cómo fue? La, la, la No sé decirte cómo fue La, 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 la La, 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 la Entonces es igual que el principio de la melodía Entonces el principio del primer verso es No sé explicarme qué pasó Esa es la parte de Re, mi, re, la, sol, fa, sol, la Re, mi, re, la, sol, fa, sol, la Re, mi, re, la, sol, fa, sol, la Pero de ti me enamoré Si, 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 sol, mi, re, la Ese es todo el verso Y ya como final del primer verso Tenemos una do, no, que es Do, re, mi, do, si, do, re Perdón Olvida que estamos en el tono de re Entonces los dos, los dos dos Son sostenidos El final es Do, re, mi, do, si, do, re, si Y vamos a repasar otra vez todo el primer verso Junto con ese final Es ¡Suscríbete! Y ahora el segundo verso, las notas son iguales. Fue una luz, la, 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 que iluminó todo mi ser. La, si, la, re, do, perdón, la, si, la, re, si, re, re, re. Y ahí nada más es una repetición más en ese re. No, fue una que iluminó todo mi ser. Re, 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 tu risa como un manalteal. Ese es, re, mi, re, la, sol, fa, sol, la. Otra vez. Rego mi vida de inquietud. Otra vez. Rego mi vida de inquietud. Si, 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 sol, mi, re, la. Y luego el adorno como final ya para el segundo verso es. Ese re es natural también. Entonces, el final del segundo verso es. Es re, re, fa, la, do natural, re, do, si, la sostenido, la bemol, re sostenido, re. Todo el segundo verso, como repaso, es el siguiente. Ese adorno otra vez es. Re, fa, la, do, re, do, si, la sostenido, la natural, re sostenido. Y ahora el estribillo. Fueron tus ojos o tu boca. Es si, 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 sol natural, la, si, re, do sostenido. Si, 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 sol, la, si, re, do. Fueron tus manos o tu voz. Ese es. La, 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 fa, sol, fa, la. La, 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 fa, sol, fa, la. Fue a lo mejor la impaciencia. Es si, 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 re, do. Si, 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 re, do. Fue a lo mejor la impaciencia De tanto esperar Tu llegada Entonces toda esa parte es Si, 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 si Re, do Si, la, la, si, do Y los las aquí son sostenidos Si, la, la, si, do Sol, sol, si, la, natural Tu llegada Sol, sol, si, la, natural Más no sé Más no sé es La, si, la No sé decirte cómo fue La, si, la, re, si Re, re, re No sé explicarme qué pasó Re, mi, re, la, sol, fa, sol, la Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Si, 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 sol, mi Sol, do, mi, re Y luego ya de aquí Empiezo otra vez los versos Si, 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 no me equivoco Entonces vamos a utilizarlo ya como repaso Para los versos Y el estribillo Y terminarlo ya con el final Entonces lo que está haciendo aquí es Lo que está haciendo ahí es Fa, sol, la, sol, la, sol, la, si, do, re, mi La, la, la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo adorno ¡Gracias! 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 Y ese es el final Vamos a tocar otra vez Fa, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi Si, 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 si Pero de ti me enamoré Si, 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 si La, Si, Do, Re Y el final es Mi, Re, Do, Si, Si, La, Si Mi, 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 Re Mi, Re, Do, Si, Si, La, Si Mi, 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 Re Mi, 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 Mi los pequeños detalles para que suene mejor, los pequeños detalles como la dinámica, la diferencia de volúmenes, no tocar tan alto todo el tiempo, los acentos diferentes en cada una de las notas y también muy importante tocar las notas todas correctamente, así como te las estoy diciendo para que tengan esa esencia como la grabación. Muchas gracias y buenas tardes.